A través del tiempo, hemos ganado lo más importante, su confianza. Con más de 50 años de tradición, ofreciendo la seguridad e innovación que sus ahorros necesitan, somos la cooperativa del pueblo, de las empresas y de las familias que se proyectan con seguridad hacia el futuro. Cooperativa La Merced. Confianza a través de los años. Entidad regulada y supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASPI, con el respaldo del Banco Central de Bolivia.